Mi nombre es Marjorie. Nosotros estamos ubicados aquí en el 23 de enero. Este es mi negocio. Tengo 35 años aquí. Esto viene de generación en generación. Mira, chavo. ¿Y qué has hecho? ¿Todo bien? ¿Qué te dice ahorita el 5 de enero? ¿Qué dice la gente? A esperar, amor. ¿A esperar qué? ¿Qué opinas tú? ¿Qué dices? Mira, aquí manda en el pueblo. No manda más nadie. La asamblea podrá estar llena de ellos. Una cosa es lo que diga la asamblea, otra cosa es la que diga el pueblo. Son cosas muy distintas. Chávez hizo una constitución muy bien brindada que le da tanto poder a la asamblea como lo que le da. Y bueno, allá ellos. Veremos cuáles van a ser sus acciones para ver cuál va a ser la respuesta del pueblo. De pueblo. Más nada, fiesta. ¿Cómo están? Sí, los muchachos y la broma. ¿Ya te preparaste ahorita? ¿Para diciembre? Ahorita voy a la falla, gracias a Dios. Ya está bien. Ah, ya está bien. Pero vamos poco a poco. Chau, mi reina. Chau, pues. Buenas, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué pasó, chamo? ¿Qué hay por ahí? Mira, tiene... ¿Qué pitona? Por ahí sí hay. ¿Picante? Sí, hay picante. ¿Y qué más, chamo? ¿Cómo está la cosa? Coño, bien ahí. Bueno. La gente está con sus quejaderas, ya no hay en qué hacer. Ahorita que no hay cola. La guerra mediática que tenía la comida escondida, la polar. Imagínate tú, ¿ah? Ahora sí, tenemos un acuerdo engañado. Imagínate tú. Ahora sí, saca la harina, pan yendo, llena de ratones. Bruñía. No, imagínate usted. Bueno, ¿cuánto es la cuenta? Dale, pues, ya voy. Así es, pues. ¡Más o muertes! ¡Venceremos! ¡Vale, mamón! ¡Dale! Buenas tardes, mi compañero. ¿Cómo estás tú? ¿Estamos? Muy bien, vine a comprar. ¿Qué haces por ahí? Comprando queso y jamón. ¡Más nada! Mira. Deme 500 de 500, por favor. 500 de queso, baita. No, de queso duro. 500 de queso duro y 500 de jamón. ¿Qué se dice por ahí? ¿Qué se dice por ahí ahorita para el 5 de enero? ¿Para el 5 de enero? ¿Hay una fiesta? No, no dice, no apieta, agárrala a la oposición. No, no sé, lo que quieras, lo que quieras, no sea. Igualito. ¿Por qué no le da trabajo a las fiestas? Ajá. ¿Y qué dice por ahí la gente que ha escuchado? ¿Qué se dice? No sé, que se van a matar uno con otro, que no sé. La misma tontería, gane quien gane, este quien esté, tienen que guapiar con este país. Así es. A nada. Mira, 500 de paisa y 500 de piernas. No sé qué vas a llevar, queso duro. Es queso duro. Es queso duro. Es queso duro, pájalo de ahí. Cinco. Ok. Cuatro. Cuatro. Ocho cento cincuenta. Gracias. Ready?